¿Por qué vivir cuesta más? Si abrís los ojos y mirás Lo que hiciste hasta acá ¿Hacia dónde vas? Y ves tus sueños romperse en un muro Lo leí La gente no cambia porque sí No podés engañar tu alma otra vez Con más mentiras piadosas Cada vez, cada vez Entiendo un poco más Cada vez, cada vez Entiendo que todo pasa, pasa, pasa Y todo pasa, pasa Porque hoy te busqué Y te vi con gente que pensé Que nunca entenderías Serías amiga Y me cerraron mil cosas Esta vez, dolió más Ya no sé qué hacer para aguantar Olvidemos el rencor Habrá un tiempo mejor Para dos, para mí Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Te extraño un poco más Cada vez, cada vez Es, cada vez Entiendo que todo pasa, pasa, pasa Y todo pasa, pasa Y todo pasa, pasa Y solo pasa, pasa, pasa Y todo pasa, pasa Oh